El analista Roger Guevara dijo que hay un actuar político equivocado, afirma que no hay una estructura de base y que hay una candidatura sin partidos políticos que vienen a crear angustia generalizada política en la población. Hay un actuar político equivocado, puesto que no se puede presentar candidaturas sin organización, no se puede estar creando falsas imágenes que engañen al pueblo cuando en realidad no existe una estructura de base que responda a esas aspiraciones y a esos liderazgos. Por lo tanto, estamos hablando de una situación política muy superficial, diría yo falsa, puesto que los liderazgos políticos corresponden a la expresión de estructuras partidarias, estructuras de base. Lo que crea es una angustia generalizada de orfandad política en el pueblo nicaragüense, que no encuentra ni partido, ni liderazgos serios, ni representativos, y por lo tanto, esto lo que crea es un mayor temor de continuidad. Guevara agrega que esto podría generar una abstención en las próximas elecciones. Sí, esto va a producir una abstención y posteriormente, después de la frustración y el engaño comprobado, va a resurgir nuevamente brotes como el de abril pasado en distintos puntos del país y esto, por el contrario, no va a traer tranquilidad social, sino se sobra por el descontento, por la frustración y sobre todo por el engaño nacional que puede representar el resultado de esa elección. Noticias 12, Darlen Tellez Noticias 12, Darlen Tellez